No quiero la monotonía de un beso despistado, ni conversaciones sobre lo tan sabido, obvio y esperado. No necesito preguntas que ya he respondido antes, ni me hacen falta miradas que viajan a otras posibilidades. Prefiero las mentiras divertidas a las verdades correctas, y es mejor una pierna rota antes que un salto nunca dado. No busco sobresalientes, me suelo enamorar más de un suspenso que se acepta. No busco amaneceres paradisiacos, me suelo enamorar más admirando una sombra tímida. Qué maravilloso es saber que a unos y a otros nos enamoran cosas tan distintas. A algunos imbéciles eso les da miedo. No le des más vueltas. Lo mejor del amor es que nadie ha sabido nunca explicar cómo funciona. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.